Y funcionarios públicos desean una pronta recuperación al ingeniero René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, quien se encuentra en delicada condición de salud. Mario Medrano con los detalles. De acuerdo a información de diversos medios de comunicación, la salud del ingeniero René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, se complicó debido a una infección pulmonar causada por una bacteria que adquirió en una clínica donde fue a realizarse un chequeo médico a finales de junio. Él continúa en Costa Rica y funcionarios de Estado le desean una pronta recuperación. Este es una de las personas más relevantes de este país, más valiosas. Un gran ejemplo, como lo dije el día que fui a la homenaje de su hermano. Y hay que orar, hay que hacer todo lo que se pueda también para que se recupere y pueda regresar a Nicaragua, a primer candidato nacional también. Y es uno de los valores realmente, uno de los reservas morales del sandinismo en este país. O sea que hay que estar pendiente de la salud de René y esperamos que se mejore. Iris Montenegro, la primera vicepresidenta de la Junta Directiva, asumió su cargo. De no poder continuar Núñez por estrictas razones de salud, la ley orgánica de ese poder del Estado faculta a los diputados a elegir un nuevo presidente de la Junta Directiva, algo que por el momento no se contempla. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano.